Y vamos a comenzar en nuestro café y té, vamos a mejorar nuestro aspecto físico, nuestro cuerpo, porque siempre se dice que cuando nos vemos bien delante de un espejo, oye, pues eso nos sube también la moral y la autoestima, el encontrarse bien. Por eso hay cada vez más centros de estética, de medicina estética, para eso está con nosotros el doctor Dani del Río, de Clínicas Med. Muy buenas tardes, Dani, bienvenido. Y vamos a entrar hoy en un tema, porque el ácido hialurónico hasta ahora era para rellenar, sobre todo, zonas de la cara que se quedaban un poquito, bueno, pues que se descuelgan, se quedan ahí con... normal el paso del tiempo, ¿no? Pero ya vamos un poquito más allá con el ácido. Sí, mira, hoy vamos a hablar de un tema que es un producto que está muy al uso, que la gente tiene la intuición de que se pone, pero realmente se desconoce mucho tanto marcas como utilidades y como en zonas donde se puede poner. Y es el ácido hialurónico de uso corporal. ¿De uso corporal? ¿No para la nofacial? No, de uso corporal. Este es un producto que salió a final de los 90, a principios de los años 2000, perdón, y que no sé si te acuerdas que hubo un boom porque se podía rellenar el pecho con hialurónico sin hacer cirugía de prótesis. ¿Una talla más o un par de tallas? Sí, y que se vendía como que era una especie de relleno de hialurónico para el pecho sin tener que hacer cirugía, con anestesia local, y bueno, pues se salía con una tallita más, talla y media más, simplemente pinchando. Lo que ocurrió es que como dio una serie de problemas con respecto a la exploración de ecografía de los quistes benignos de mama. Claro, nos camuflaba. Y como es una indicación, efectivamente, y como es una indicación que es por medicina demanda, pues entonces la Comisión Europea, sobre todo la Delegación de Sanidad, con todos los países miembros, decidieron que esa indicación para el pecho se iba a dejar un poco en stand-by. No es porque el producto en sí haga nada malo, pero sí que para facilitar los estudios radiológicos y la prevención del cáncer de mama, pues se evita poner en el pecho. Entonces, quedó un poco como en un cajón apartado ese producto ahí, ¿no? Claro. Porque la indicación principal y la que le interesaba a los laboratorios, pues no salió. Bueno, imagino que también esta indicación, si se hubiese llevado a buen puerto el tema, cada cierto tiempo habría que estar inyectando el ácido biolurónico, no es como una operación con prótesis, ¿no? De hecho, en ciertos países de Sudamérica se sigue utilizando para esa indicación y, bueno, cada dos años más o menos hay que reponer el producto. Entonces, como te comentaba, quedó ahí un poco en, bueno, en un cajón desastre, un poquito apartado, hasta que se empezaron a poner de moda a principios de los 2000 y ahora un poquito más, pues un poco el culo brasileño o el culo colombiano, ¿no? Esto de que todo, como la ley de la gravedad hace que todo se caiga, ¿no? Y hay personas que tienen el culo plano ya de por sí, pues quieren un poquito, oye, pues para rellenar el vaquero, ¿no? De voluminizarlo, sí. Para que quede bonito el pantalón, ¿no? Efectivamente. Y entonces se empezó a estudiar que podía ser esto que había quedado apartado, posible, inyectarlo en otras zonas del cuerpo. En otras zonas, efectivamente. La indicación principal ahora mismo es el aumento de glúteos, que se puede hacer de dos maneras. Un aumento de glúteos, digamos, masivo, para gente que, como has dicho tú, no tiene volumen, no tiene una pérdida de peso grande, o, por ejemplo, ha tenido una prótesis y la ha tenido que retirar y hay que rellenarle. O bien para pequeñas modificaciones de gente que ya tiene bien el glúteo, pero que, bueno, bueno, quiere levantarlo un poquito, quiere proyectarlo un poquito, tiene alguna zonita que tiene un vacío por haber tenido celulitis previa. Entonces, la indicación principal ahora mismo es, digamos, el relleno de glúteo. Y, claro, en Costa del Sol, pues es una indicación que se trabaja muchísimo. Porque la otra alternativa que hay es, o hacer una lipotransferencia, que lo hablamos el otro día en un programa, que es sacarte un poquito de grasa y ponerle las zonas que te hiciera falta. Oye, eso está estupendo, ¿eh? Claro, pero tenemos un problema en personas, por ejemplo, como tú, que tienen buen tipo y no tienen apenas grasa, ¿qué hacemos con ellas? ¿Cómo podemos rellenar? Entonces, para ese tipo de pacientes está muy indicado este producto porque es con anestesia local. En 15-20 minutos se está hecha la intervención, son 2-3 días solamente lo que tienes que hacer de un reposo relativo y ya tienes puesta tu voluminización. Bueno, el reposo relativo al ser en el culete, en los glúteos, sería no sentarse mucho. Sentarse. Es un reposo más bien de pie o tumbados boca abajo, no sé. Eso es, es un reposo relativo en cuanto a sentarte, en cuanto a hacer deporte y dormir boca abajo. Claro, dormir boca abajo, importante. Todo lo contrario que cuando se inyecta en la cara y dormir boca arriba, ¿no? O por lo menos pretenderlos, ¿eh? Pretenderlos. Vamos a ir viendo algunas fotos que tenemos porque además de los glúteos, también ya este producto se aplica en otras zonas del cuerpo. Sí, que es lo que te veníamos a contar un poquillo. Vamos a ir viendo fotografías que tenemos. Mira, por ejemplo, esto es una marcación abdominal, el famoso SISPAC que a todos los chicos les gustaría tener. Vemos la fotografía de la izquierda, el chico como vino y la fotografía de la derecha después de dos sesiones de hialurónico que le hemos marcado sus zonas anatómicas. Me imagino que esto sin una también dieta y con una vida de deporte y tal no se podría mantener, ¿no? No se podría mantener, pero sí que es cierto que como el producto te aguanta hasta dos años, hay que tener menos cuidado. Es decir, no solo todo lo que reluce. Cuando vemos a los cachas en la playa, no todos son de gimnasio. Y esto es algo que estás haciendo muy a menudo. Se hace bastante a menudo. Bastante a menudo. Sí. Vamos, ya saben. Igual que ellos saben que el truco de las chicas es hasta operada, tiene pecho, tal y cual, también vamos a saber nosotros los trucos de los chicos, ¿eh? Sí, sí. Que no solamente las chicas se pasan por la consulta del médico estético. Efectivamente. Vamos a ir viendo otras fotografías que tenemos, Luis, porque aquí es lo que me comentabas. Oye, gran diferencia. Sí, mira, esta es una chica que ella venía sobre todo por los hoyuelos que le quedaron después de haber perdido peso y tiene una celulitis fibrótica. Entonces, se le habían hecho unos tratamientos reductores con ultracavitación médica y se le habían hecho unos tratamientos con mesoterapia, pero habían quedado todos esos hoyuelos. Entonces, le inyectamos el hialurónico, en este caso de la marca Macrolain, que digamos que es la marca ahora mismo que más se utiliza en todo el mundo, y como verás, la respuesta de la piel a las 3-5 semanas, que es la foto de la derecha, pues ha quedado alisada porque además el hialurónico tiene una peculiaridad y es que capta tres veces su peso en agua. Entonces, hidrata mucho las zonas de la piel, mejora mucho la dermis y combinado con un tratamiento, por ejemplo, de drenaje linfático, hace que la circulación, la microcirculación de la zona se regenere. Oye, hay diferencia. Hay mucha diferencia, mucha diferencia. Y es solamente una aplicación. Una aplicación solamente. Dos jeringas, creo recordar, de Macrolain, que es un producto que tiene dos versiones, uno de densidad media y uno de densidad alta, digamos, uno para partes profundas y otro para partes más superficiales y se consiguió este efecto. Bueno, también en las piernas ella ha hecho algo... Un tratamiento de deporte y lo que te decía, teníamos un tratamiento, como comentamos en otros programas, de mesoterapia, reductora de anticelulítica y quemagrasas y una cavitación médica, que es la aplicación de ultrasonido para romper el adipocito y vaciarlo un poquitín. Oye, me encanta todo eso, me estás contento. Y esto, a los dos años así, habría que reponerlo. Reponerlo un poquito. Vamos, ella todavía no ha vuelto, ya han pasado más de dos años. Han pasado más de dos años. No debe estar muy descontenta. Bueno, pues ya, a lo mejor está al caer, ¿no? Para seguir teniendo ese aspecto. Vamos con más fotos porque, bueno, hay otros... Bueno, este es muy curioso. Esta es una señora de 67 años que se echó novio en el programa de Juan y Medio. Sí, y vino a veros porque, hombre... Porque se iba de crucero con el novio y decía que tenía el culete muy mal para ponerse el tanga en la piscina del crucero. Además, ella se quería poner tanga. Efectivamente. Lo tenía clarísimo. Entonces, si ves, tiene mucha atrofia grasa en la zona de las caderas y como el culete muy cuadrado, en las fotos de arriba, que son las previas, le inyectamos un poquito, no demasiada cantidad, un par de jeringas por cada lado y fíjate en lo redondeado que quedó el glúteo medio y el glúteo inferior y como la línea de abajo de la línea subglútea quedó muy redondeadita. Sí, y mucho más levantada. Efectivamente. Oye, esto me lo apunto yo ya porque cuando tenga esa edad yo me quiero poner tanga también. Es decir, que es apto para cualquier edad. Esta señora además, por ejemplo, tenía medicación del corazón y la hipertensión, pero es apto para cualquier edad porque es un hialurónico que tiene las mismas ventajas que un hialurónico facial. Pero encima dura más que el facial, ¿no? Dura un poquito más porque la molécula es mucho más grande y al ser más grande la reticulación es mayor y entonces, como son zonas que tú lo pones más profundo que en la cara y tienen menos movimiento que el movimiento, por ejemplo, muscular de la cara, la capacidad de rotura es menor. Vale. Creo que tenemos algunas más en las que otras zonas del cuerpo. En este caso... Esto es curioso. Esto es una señora que tenía una disgenesia de bíceps, es decir, le faltaba una porción del bíceps. Si te das cuenta la foto de la izquierda, le falta un poquito de bíceps y en la foto de la derecha, si ves, es la misma sesión con la misma toalla, con la misma camiseta, ya la habíamos inyectado para marcarle un poquito su bíceps. Bueno, solo en un brazo además. Solo en un brazo. Esto es un defecto de nacimiento, un defecto genético. Pues curioso. Sí. ¿Más ejemplos que tenemos donde se puede inyectar el ácido? Mira, está, por ejemplo, es una señora que es brasileña y tuvo una, bueno, una electrocución, una quemadura porque con un cable eléctrico de alta tensión se quemó el brazo y tiene una quemadura retráctil, si te das cuenta. Y tiene ahí, bueno, pues... Un agujerito y se le había hecho una deformidad por encima del bíceps. Bueno, pues primero se le rellenó la deformidad, luego se le rellenó un poquito el bíceps y en la última foto de la derecha ya ves como incluso la piel se ha regenerado por esa capacidad que te decía de la redensificación de la dermis al captar agua del hialurónico. Oye, esto es increíble porque no solamente es para estar mejor porque no te gusta cómo te queda tu aspecto físico después de no cuidarlo mucho o con el paso del tiempo, sino para también este tipo de cosas que son por accidentes... Sí, regeneración de cicatrices. Por eso te digo que el laboratorio y nosotros los médicos nos empleamos a fondo para sacarle otros partidos a ese hialurónico que no estaba pensado a lo mejor para estas cosas, pero que luego vemos realmente que es muy versátil. Porque en otro caso, esto, ¿qué solución hubiese tenido? Pues tendría una solución de haber hecho un desveridamiento quirúrgico, meter a lo mejor un bisturí eléctrico, un bisturí láser y abrir, pero no tendríamos la capacidad de haberlo rellenado. Claro, no lo podéis rellenar y queda la marca de haberse ido operada, ¿no? Claro. De la cicatriz. En este caso, simplemente fueron con pinchados. Si te das cuenta, no hemos dejado ninguna cicatriz en la foto de la derecha. Nada, que a lo mejor en unos días puede tener algún moratón o algo así. Sí, eso seguro porque hay que ponerlo con una aguja o una cánula bastante gruesa. Claro. Pero simplemente eso. Desaparece. Sí, la señora encantada. No se haya puesto una camiseta de tirantes desde que le pasó esto, con 15, 16 años, y desde entonces va estupenda con sus camisetas de tirantes. Bueno, me encanta porque es lo que yo decía al principio, que cuando te ves en el espejo y te ves bien, te sube la autoestima. Pues sí. Y esto es lo que importa, ¿no? Mira, este es otro caso curioso. Por ejemplo, arriba a la izquierda estamos viendo el caso de inicio, que es una chica que se rompió el tendón de aquí, el izquierdo, y le ha quedado una asimetría en los gemelos. Si te das cuenta, el gemelo izquierdo es más delgadito que el derecho. Es más delgadito, sí. Bueno, pues le hemos inyectado este producto y le hemos hecho unos gemelos iguales. Además, son cosas que a lo mejor ella se da cuenta, la gente no se percata, pero ya tú lo sabes. Y si tú quieres tener tu cuerpo bien y tus dos gemelos parecidos. Tú piensa que siempre en la medicina estética, que lo hemos hablado alguna vez, está la lesión tarde, digamos. Lo que a ti te parece que tienes mal. Es decir, doctor, yo lo que me veo fatal es esto, aunque realmente a ti no te llame la atención como profesional. Pero si no corriges eso, es como si no hicieras el trabajo. Entonces, en este caso ella, que es una chica guapísima, es una chica espectacular, pues ella estaba, no traumatizada, pero muy mediatizada, no se ponía faldas, no se ponía pantalones cortos, no se ponía nada, porque le daba cierta vergüenza enseñar su gemelo. Claro, que viesen que había una... Esa asimetría. Claro, asimetría. Claro, y luego cuando se ponía un tacón, pues todavía más, porque al elongar un poquito la fibra del gemelo, más todavía se notaba la diferencia. Entonces, encantada de la vida de haberse puesto, pues, en vez de unas proteínas. Mira, otro caso curioso. Este es su nombre. Este es su nombre. Un chico que ha hecho cosas de culturismo, se ha inyectado cosas que no debía, y si te das cuenta, en la foto de arriba a la izquierda, tiene una asimetría de glúteo, tiene como en la zona de las caderas comido el glúteo, bueno, pues le inyectamos para redondear y hacerle asimetría. Y si te das cuenta, en la foto del centro de abajo, pues hemos conseguido unos glúteos redondos, un glúteo medio y un glúteo inferior. Y calidad de la piel, lo que tú dices, Dani. Sí, le hemos recuperado calidad de la piel, porque, bueno, hormona crecimiento, esteroides, gente que siga profesionalmente a esto, tiene muy trasteada la piel. Bueno, me encantan los casos que me has traído, además que me parece curioso porque lo que estábamos hablando, que no solamente es para... Y este, digamos, que es el caso típico, ¿no? Ese, sí, ese es... Viene una chica, pues con el culillo bien, pero lo tiene un poquito aplanado y si te das cuenta, tiene una asimetría en las líneas infraglúteas, la derecha es más marcadita y parece que tiene la cadera más ancha y ahora de repente, en la segunda foto, vemos que el glúteo está levantado, más redondeado, tiene un poquito más de proyección y de repente las caderas como que son más simétricas. Entonces, esto es lo que busca la mayoría de la gente, que es un poquito de proyección y un poquito de volumen. Vamos, me estoy quedando y todo eso con ácido y alurónico. Ahí otro, los pectorales. Este es otro chico, este es para pectorales, este es un chico que es, bueno, un modelo internacional que se dedica a vestir ropa sobre todo vinculada al mundo gay, que es más ajustada, es un poco más llamativa, es una ropa que necesita de una armadura anatómica más fuerte para que luzca y entonces el chico quería ponerse un poco más de pectorales y además tenía un poquito de asimetría, pues si te das cuenta, el pezón izquierdo lo tenía más caído que el derecho. Ah, sí, es verdad. Entonces los dos lo subimos y le hicimos lo que se llama la coraza romana, es decir, el pectoral muy proyectado, que es el típico que se utiliza para el tema de culturismo. Claro, y encima le pudisteis simplemente con la... Subir un poquito lo que es la asimetría del pezón. Y solamente inyectándole ácido y alurónico. En las zonas además que están pintadas de blanco, es decir, que ni siquiera tuvimos que poner gran cantidad. Con un par de jeringas en sitios estratégicos le pudimos hacer la asimetría. Bueno, pues no sé si hay más fotografías, pero... Uy, este chico, fíjate, otro chico, este es campeón europeo de culturismo y se rompió el pectoral. Si te das cuenta, la foto de arriba a la izquierda tiene una ruptura de pectoral completa. Entonces cuando él hacía el movimiento de posar, pues se le notaba mucho más y en la fotografía de arriba a la derecha ves como estaba asimétrico y caído el pecho. Y en las fotos de abajo, una vez relleno, ha vuelto a tener su pectoral como era y cuando está en reposo, pues los tiene asimétricos. Bueno, recordemos que el tema de hoy es eso, ácido hialurónico inyectado en otras zonas del cuerpo y eso es un chico que tendría complejo de delgadín, ¿no? No, no, fíjate, esto es un síndrome de Pollan que se llama. Esto es un síndrome genético en el que tú no tienes pectoral mayor, el músculo no te ha nacido. Ah, ¿verdad? Lo tienes en el pecho izquierdo, lo tienes marcado en la foto de la izquierda. Entonces, desde un puntito justo al lado del pezón, con una cánula, le rellenamos todo el pectoral y le hemos fabricado un pectoral con hialurónico para que el chico, pues, en este caso, bueno, pues era por un tema de que en el colegio le daba vergüenza cambiarse en el vestuario con otros compañeros. Claro, son edades y también ir a la playa con sus amigos. En este caso, además, pues con autorización paterna, autorización del tutor y con autorización del psicólogo del colegio, pues porque al ser menor, siempre cuando hacemos un tipo de cosas de estas, necesitamos una autorización legal para poderlo hacer con todos los marchamos de seguridad, claro. Hombre, pues yo te quería preguntar, aprovechando que hablas de menores, habrá muchas menores, sobre todo chicas que quieran ya aumentarse el pecho, que acuden a tu consulta, ¿qué le aconsejáis? ¿Que esperen a que sean mayores de edad? Mira, a lo mejor algún cirujano plástico se me echa al cuello, pero lo que hay que advertirle a cualquier persona que se venga a operar es que, primero, las prótesis que se fabrican ahora sí que son de larga duración, pero el cuerpo no aguanta una prótesis de larga duración. Antes o después se va a encapsular, con lo cual antes o después, 15, 20 años, va a haber que hacer un recambio. Si nos operamos muy jóvenes, ya contamos con que vamos a tener que hacer una segunda cirugía. Si además se va a ser mamá, lo normal es que una vez tengamos una traída de leche, un aumento de la glándula mamaria, esa prótesis se pueda desplazar, mover o descolgar simplemente el pecho y haya que retocar otra vez. Ya estamos hablando de tres intervenciones como mínimo a lo largo de la vida. Tres costes, tres cicatrices y tres anestesias. Claro, pasamos tres veces por quirófano. Entonces, yo, ¿qué es mi consejo? Si no hay una genesia de glándula mamaria, si no hay demasiado problema psicológico o sociopsicológico referido a la falta de pecho y es algo puramente físico, yo esperaría. Esperaremos, a que ya por lo menos cumpla veintitantos. Yo esperaría, sí. Pues, Daniel, gracias por acompañarnos desde Clínicas Omed, que ya en Marbella lleváis desde hace muy poquitas semanas. Llevamos desde, bueno, segunda semana de marzo, muy contentos, la verdad. Sí, contentos, ¿no? Buena acogida, bueno, vamos teniendo nuestros pacientes conocidos de antes de trabajar en Marbella y nuevos pacientes. Vamos acoplando todas las semanas algún servicio nuevo y vamos cerrando acuerdos con buenos profesionales, que ya te contaré un par de cositas que van a venir. Pues en un par de semanitas, me lo cuentas, ¿te parece? Sí, me parece bien. Pues, gracias por acompañarnos. Como siempre, un placer. Ha sido alurónico, que ya no solamente para rellenar nuestra cara, mejorar otros aspectos de nuestro cuerpo que nos preocupan. Vamos a una noticia que preparamos desde redacción y enseguida otros temas.